Se trató de dos hombres de nacionalidad nicaragüense y un costarricense, quienes fueron detenidos durante las últimas horas en aguas del Pacífico Sur, según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública. La Policía de Control de Drogas determinó que se trataba de un total de 1,300 paquetes con aparente marihuana. Estas personas viajaban en una lancha rápida donde se transportaba marihuana. Además, se logró recuperar varios bultos que en apariencia fueron lanzados al mar. Una captura de un cargamento de 1,300 paquetes que al final del peso es alrededor de tonelada y media marihuana, posiblemente para consumo nacional, un costarricense y dos nicaragüenses involucrados. Esto es parte de los trabajos de contundencia que ejercemos como administración del Ministerio de Seguridad Pública, las policías combinadas, en este caso apoyados por un avión de los Estados Unidos. En torno a la embarcación, se conoció que carecía de nombre, sin matrícula ni bandera y estaba prevista con dos motores de 300 caballos de fuerza cada uno. El trabajo se realizó en aguas del Pacífico Sur, a unos 111 kilómetros al suroeste de Quepos. Procesado judicialmente por la Policía de Control de Drogas y la investigación que también trae este caso. Es importante que ya en los últimos ocho días hemos tenido tres capturas importantes y esperamos seguir con esta operación que tenemos sostenida en tanto en el Pacífico como en el Caribe, como aparte de la articulación de las diferentes fuerzas del Ministerio de Seguridad Pública. El caso fue puesto a disposición de la PCD a efectos de realizar las pesquisas correspondientes.